Noticias desde la ventana. Chau Apache. Después de sus primeros pasos como entrenador en Rosario Central, Carlos Tevez anunció su desvinculación del cargo debido a los malos resultados. Es muy difícil, ¿no? Muy difícil ir a Manchester. Muy difícil para mí. La tortura. Gerald Piqué ha tenido un año para el olvido. Sus últimas actuaciones, los roces y las diferencias con la afición del Barça le han puesto fin a su carrera a los 35 años. Ahora Codificado. El elenco de Sin Codificar vuelve a través de la plataforma Streaming Flow. El programa humorístico estará disponible a partir del jueves 3 de noviembre.